Convocamos a la prensa para el día de hoy porque en la última reunión del Consejo los compañeros del Comité Héctor Vinelli que tienen representación en el Consejo por el concejal Títer de Armas, trajeron algunas declaraciones con respecto a que este año se estarían cumpliendo los 39 años de aquel gran acto denominado en ese entonces Río de Libertad donde estaban presentes todas las organizaciones políticas y sindicales del país por supuesto en épocas de dictadura y en la conversación surgió la posibilidad de nosotros hacer alguna especie de encuentro o de acto, un poco tratando de convocar a los actores políticos de los distintos partidos de nuestra ciudad en aquellas épocas y bueno, surgió esta invitación que vamos a hacer hoy para el domingo próximo a las 10 de la mañana en la plaza de los 33. Exactamente, giramos un poquito, después se corta, el 27 de noviembre de este año, el domingo se conmora, como decía Matías, los 39 años del Río de Libertad, denominado así por una famosa fotografía de un fotógrafo de un periódico montevideo, Pepe Pla, que es una toma desde arriba y se ve la gran cantidad de gente que eran más de 400.000, en aquel momento fue la manifestación de gente mayor que había habido, después han habido otras manifestaciones que han tenido más gente, pero en aquel momento fue la mayor que había habido y entonces tiene tremendo parecido con un río. Es muy interesante y yo creo que esto hay que decirlo porque qué tiene que ver esta manifestación. En Uruguay en el año 1973 se rompió la institucionalidad, los militares tomaron el mando del país con Juan María Bordaberri en la presidencia de la República, se disolvieron las cámaras, se prohibieron toda la actividad política, la actividad sindical. El país quedó en manos de una junta militar y del presidente de la República que era Bordaberri. Se ha hablado muchísimo de la dictadura por la crueldad que tuvo la dictadura uruguaya, que no sé si fue más o si fue menos que otra, pero para los uruguayos que de alguna manera vivimos realmente fue cruel, con muchísimas personas presas, muchísima gente torturada, hubo también muchísimos desaparecidos que hasta el día de hoy la institucionalidad lo sigue buscando. Y bueno, todo eso fue llevando a un deterioro de todo lo que era el aparato democrático. Por suerte quedaban vestigios de alguna gente de algunos partidos que se les ocurrió empezar a tener pequeñas reuniones, incluso con los militares. Empezaron un ciclo de reuniones en el Parque Hotel, que fueron famosas, en las que participaban el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los demás partidos seguían estando prohibidos. Eso también fue en el año 1983, a principios del año 1983. Y se llega a la conclusión de que una gran movilización en ese año podía ser el detonante importante para que la dictadura militar no cayera, porque no es el término, sino que fuera sustituida por un gobierno democrático y por una elección democrática. Cosa que ocurrió a los 15 meses después del río de libertad, asumía a Julio María Sanguinete como presidente de la República, electo en una elección donde no estaban todos los partidos. Habían algunos partidos prohibidos y algunos candidatos prohibidos. Por ejemplo, hay que nombrar que Wilson Farray Laldonate y Liber Sereñi no podían ser candidatos. Pero de todas maneras la gente se manifestó y, bueno, afortunadamente volvemos a tener desde esa época democracia. Cosa que permite que sucedan cosas como esta, que el alcalde del Partido Nacional y un integrante adherente del Frente Amplio y el concejal del Frente Amplio estemos presentes juntos anunciando este evento que va a haber el domingo, que es muy importante. Eso iba a decir. Creo que más allá de la convocatoria y todo, como en ese momento fue un gran mensaje, este también, ¿no? Creo que son mensajes que hay que dar permanentemente de cuidar la democracia. Claro, hay que cuidar la democracia. Es una tarea de todos los días. Quizá no lo hagamos, pero todos los días deberíamos cuidar y tener más muestras de que estamos cuidando la democracia realmente, ¿no? Matías, ¿eso fue lo que le interpretaste también? No, sin duda, por supuesto. Yo creo que la democracia la cultivamos, la conservamos a diario. Sin duda que la democracia también lo que abre es un diálogo en pro de que cada uno aporte sus puntas de vista y sus posiciones en los distintos temas que se resuelven a nivel municipio y a nivel país también. Pero lo más interesante de todo esto es que el Uruguay está visto, o la democracia del Uruguay está visto como una de las más sólidas del mundo, pero no podemos descansarnos en eso, sino que diariamente hay que construirla, conservarla, y celebrar este tipo de cosas que sucedieron que hacen que hoy estemos viviendo en democracia en el país.